Les escribimos esta carta desde algún lugar de estas tierras centroamericanas que es de donde somos, donde nacimos y donde algunas hemos decidido vivir. Sabemos tanto de la alegría de los pájaros que andan en los árboles, de las flores que crecen por todas partes, de la ternura de abrazar a alguien amada y mirar caer el sol sobre una montaña, como conocemos el sabor salado de las lágrimas que se han derramado por años y años de historia de muerte en nuestras propias casas y en las ajenas. Nos hemos planteado este seminario como una posibilidad de compartir con ustedes reflexiones sobre el proceso tanto en Colombia como todo lo que ha ocurrido en Centroamérica respecto a las negociaciones de paz para pensar también cuáles son los retos y los desafíos que nosotras y nosotros como Cooperación Internacional debemos tener en cuenta. Entendiendo así los procesos de negociación, hemos de saber que el fin de la guerra no significa ni el advenimiento de la paz ni la llegada de la justicia. ¿Qué es lo que entendemos por paz? Y también interroguémonos sobre quién o quiénes son los que declaran que una sociedad está en paz. Es un derecho legítimo vivir en paz, pero la paz significa resolver los problemas históricos, los problemas de raíz. ¿Cuáles fueron los logros más importantes de esos acuerdos de paz? Fueron dos. Uno, el que iban a retornar sin represalias los exiliados políticos y dos, el reconocimiento de esas cinco organizaciones políticos militares como fuerzas políticas que podían participar en la vida democrática. Una de las cosas que aprendí tras la guerra es que todo acto político debe ser libre, coherente y si es posible, alegre y gozoso. La Nicaragua rural conservadora se vio de la noche a la mañana con mujeres tomándose al frente de grupos insurgentes, tomándose ciudades y siendo voceras y líderes. En primer lugar, las mujeres se fueron organizando de un modo muy consistente en torno a los espacios de consulta ciudadana. El balance de participación de las mujeres en todos los foros de consulta ciudadana donde muchos de ustedes participaron, tiene un promedio de un 44%. Se ha hecho lobby para, no solamente desde el primer momento para reclamar que mujeres estuvieran como plenipotenciarias, se han enviado documentos, las reuniones en territorio, las conversaciones territoriales sobre el tema de víctimas creo que han sido fundamentales. Por lo tanto, no es casual que la cooperación esté de este lado del mundo, ¿verdad? Y ahí hay que poner mucha atención. Sin embargo, habrá que estar claras que una cosa es la cooperación internacional de ayuda de gobiernos a gobiernos y otro fue la relación y la cooperación solidaria, ¿verdad? Recuperar, digamos, la agenda estratégica en el marco de la cooperación al desarrollo, pues se ha despolitizado. Yo creo que nosotras más que hablar del enfoque de género, hay que hablar desde una propuesta feminista. Ahí hay todavía muchas cosas que superar, ¿verdad? Que no hicimos bien en el sentido de creer que los proyectos convertían a las mujeres en nuestras mujeres, eran las bases de nuestras instituciones. Necesitamos a la cooperación internacional en términos financieros, en términos técnicos y en términos políticos también. Pienso también que la cooperación puede apoyar mucho en todo el tema de la visibilización, por lo que Tita explicaba. Es decir, debemos ser reconocidas en la sociedad. Existen hoy en día organizaciones con posturas muy críticas, que a pesar de tener línea de cooperación de la Unión Europea, no han visto restringidas dichas posturas y haya habido campo. En eso estamos también acompañados mucho a instituciones nacionales, para también influenciar, intentar influenciar al máximo todas las políticas públicas. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre. En estos aprendizajes de la paz, de los procesos en Centroamérica, veíamos que cuando se habla después de los acuerdos, de reconstruir, reconstruir no es como quien vuelve a hacer un remiendo, sino reconstruir es realmente un ejercicio muy serio, porque significa repensarse nuevamente el país, el país que queremos y el país que soñamos las mujeres. Sobre la inclusión de un modelo económico para el desarrollo, pero que involucre a las comunidades indígenas, a los sectores LGBTI, que vincule el ámbito cultural y también el ámbito geográfico. Y que además de eso haya instrumentos de monitoreo y de verificación, verificación en la que no solamente estén las agencias internacionales o la comunidad internacional, sino que la misma sociedad civil y las mujeres estemos dentro de esos procesos de verificación. Hay que descolonizar las sociedades, teniendo en cuenta que mientras exista el racismo, la homofobia, el patriarcado, el clasismo, el capitalismo, que hacen parte del modelo neocolonialismo, no habrá paz. Hablamos de la necesidad de la politización del retorno como un elemento fundamental para la restitución de las tierras y la construcción de la paz. Queremos decirles que estamos muy conmovidas, muy emocionadas, muy contentas, primero porque este encuentro fue posible, segundo por las voces y las diversidades que aquí se encontraron y a eso le queremos dar un espacio especial. Siempre hemos pensado que la democracia real tiene que ver con el reconocimiento de la diferencia y que justamente el reto está en incluir las voces diversas y todos los plurales que somos las mujeres. Consignas de paz, voces valientes, cantos de inconformidad y allí están.